La casa tenía una regla, pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras, la reja de hiedra y el viejo balcobón Recuerdo que entonces reías, si yo te veía mi verso mejor Ahora en la fecha del tiempo, desde estos dos besos ganamos los dos Los sueños de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio En aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor Los ojos han pasado terribles palmas, dejando una esperanza que no deseará Y recuerdo a tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar Tus ojos de azúcar requemados, venían distancias doradas al sol Hoy querés hablar como entonces, la reja de bronce temblando de amor Los ojos de la infancia pasaron, 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 la reja está dormida de tantos En aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor Los ojos han pasado terribles palmas, dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar